Señoras y señores Sobre el antiguo del baza El ausente de guerrero Se crió junto a su mamá Cuando doce años tenía De ahí puro batalla Se acaban las alegrías Quedó el hermano de chico Pues su mamá fallecía Diecisiete años tenía Cuando a su tierra la dejan Con ganas de progresar Eso traía en la cabeza Y Barça logró llegar A la ciudad Houston Y un saludo Compra Barça A tus primos De la quiringuco Y el pinzano Así fue pasando el tiempo Y problemas le llegaron No faltan los envidiosos Que en su camino cruzaron Unos malditos cobardes A un hermano le mataron Mucho le sufrió el ausente Viviendo con amargura Logró salir adelante Hoy Barça es una gran figura Hoy es todo un centenar En el rufi la pintura Hoy tiene sus hijos grandes En la unión americana Apoyan mucho al viejón Para que salga la lana Igualmente su sobrino En Houston y Alabama Él no conoció a su padre Murió en los años tenía Pero ha salido adelante Al lado de su familia Saludos Houston y Atlanta Alabama y la Florida Chicago no te me quedes El ausente va pa' arriba Y batallándole con paciente Vámonle pues ¡Gracias! ¡Gracias!